Alas de algo que no se quiere callar Soplas el tiempo de la oscuridad Ves que no queda ni un solo rincón Amas volver a esta sensación ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde me encuentro? Final del sueño será la verdad Suelto mis manos dentro y me dejo llevar Es un volcán a punto de estallar No hay desconcierto, el fuego es total Y aquí estás, y aquí vas Hay algo que no puedo sentir si no te veo Hay algo que no puedo entender si no te creo Hay algo que no puedo sentir si no te veo Hay algo que no puedo entender si no te creo La misión es solo un recuerdo Y es luz No hay desconcierto, el fuego es total Siento raíces, ventanas del más allá Camino lento, la lesión es global Y lo imposible se ríe de este final Hoy los silencios por fin van a explotar En el momento, es el momento Me hundo en el agua, ese hueco universal Atravesamos para vernos despertar Tomas mi mano, esto será tan real Tomas mi mano, esto será tan real Invulnerable, se siente tan natural No hay nada más, no hay nadie más Hay algo que no puedo sentir si no te veo Hay algo que no puedo entender si no te creo Hay algo que no puedo sentir si no te veo Hay algo que no puedo entender si no te creo La visión es solo un recuerdo y es luz de un nuevo comienzo de cero. Gracias por ver el video.